Vamos a estar hablando puntualmente de distintas librerías. En este caso vamos a estar hablando con Patricio Rago de Aristipo Libros. Esto se encuentra en Scalabrini al 605, o sea, ahí a unos metritos de la calle Aguirre. Muy buenas noches, Patricio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Estábamos justamente cuando arrancaba el programa comentando un poco de esto de la librería. No sé si en realidad me parece que no es la palabra propiedad decir libros usados porque me suenan como que estuvieron mucho tiempo sosteniendo una mesa. Digo, ¿cómo es usar un libro? Pero bueno, si hay ediciones que ya no se consiguen, no sé cómo lo presentás. Mirá, sí, yo en realidad me parece que son más que libros usados, libros leídos, libros queridos también, atesorados por sus dueños que, bueno, por alguna razón buscan otros rumbos. O sea, a mí me toca un poco eso, ¿no?, rescatar el libro de una biblioteca en la cual, nada, nos estás juntando polvo y encontrarlo el lector. Eso es lo que me gusta de mi trabajo también. Y, bueno, en el caso de Aristipo la verdad que se consiguen cosas que parecen imposibles. De hecho, aquí sobre la mesa tengo que ir a la música de Andrés Caicedo, que es algo que tiene una edición hermosa, que no tiene nada de, pareciera no usado directamente. Te iba a preguntar si la conseguiste nueva, Mati. Pareciera, ¿no?, pero digo, esta cosa de conseguir cosas que parecen imposibles, digo, ¿cómo es? ¿Se busca? ¿Se va dando? ¿Cómo se maneja todo eso? Mira, hay mucho azar, porque en realidad cuando te llaman para defenderse de una biblioteca no sabes bien qué es lo que vas a encontrar. Entonces, cuando voy con el changuito de la bolsa a ver una biblioteca, medio me siento como una especie de Indiana Jones, digamos, porque, bueno, no sé si voy a encontrar una biblioteca increíble con libros de literatura, filosofía maravillosos, o voy a encontrar una biblioteca de bestsellers, o de autoayuda, o de más que eso, o... Entonces, es como una especie, hay una adrenalina, ¿no? Y hay libros que cuando los encontrás, quizás te tiembla en pulso, digamos, que no lo podés manifestar, digamos, porque es ahí al... Claro, sí. Ahora que sé que te interesa... ¿Qué tal? Patricio Alexis te habla. ¿Cómo estás, Alexis? Tengo una consulta sobre... A mí me encantaba, yo siempre fui a las librerías de... librerías de viejo, le decían. Claro, ¿no? Como en la jerga se lo conoce por eso. Y siempre me parecía como una aventura, porque era ir y revolver, ¿no? Y revolver, y revolver, y encontrar cosas. En ese punto, ¿cuánta gente hoy, todos los que van ahí, se ponen a revolver así, o van directamente buscando algo? ¿Cómo es ahora el cliente de una librería como la tuya? Mirá, o sea, los clientes fueron variando, bueno, por la erupción de Internet, digamos. Internet, la verdad, volvió accesible, Mercado Libre y otras formas de búsqueda, volvió a ser accesible el libro que quizá la gente pasaba años buscando y revolviendo los parques, en Calle Corrientes. Pero bueno, sí es verdad que también sigue estando el cliente fiel, el que tiene su librero de confianza, que le pide recomendaciones, a que lo va guiando en sus próximas lecturas, ¿viste cómo era antes el librero de viejo o el de videoclub? Claro, es el videoclub, claro. ¿Viste? Claro, era un tipo que te decía, che, a vos te gustó Faulkner, bueno, Tomá Rulfo, Tomá, o sea, Monetti, o sea, era el tipo que te abría puertas, entonces siempre me interesó eso, y de cuidar la clientela, porque también, viste, se van formando vínculos afectivos, es una persona que, entonces todavía está el cliente, o sea, si bien uno resiste, está el cliente que viene buena, a ver qué se encuentra, porque también es una aventura para el cliente, porque además, yo siempre digo que en las librerías de nuevos es como que todas tienen, más o menos los mismos libros. Sí, tienden, o sea, no hay mucha diferencia entre batallarse una nueva y otra, digo, las novedades son las mismas para todos. Las mismas para todos, pero en el usado podés encontrar un libro que no lo tiene nadie en todo el país, y que está ahí, te estás viendo ahí una mesa de 50 pesos, 20 pesos. Vos sabés que pensaba, cada vez que pienso en ese tipo de libreros, y recuerdo, por un lado, el Club Dumas, que es el libro, claro, el gran texto de Pérez Reverte, y, bueno, la consecuente película que hicieron, ¿no?, que no tenía mucho que ver, pero bueno. Esta idea del librero que va coleccionando, ¿te pasó de ir a buscar? ¿Sos de los que van a buscar bibliotecas? Digamos que te dicen, bueno, se está vendiendo tal lote, y vas a ir a buscarlo, ¿y eso? O sea, vende eso, de ese negocio. No se entera, o sea, en realidad, el librero tiene como, en realidad hay como tres libros, tipo de librero. Está el Anticuario, que se ocupa de primeras ediciones firmadas por Borges, de las cosas de 1800, papeles, que tienen su público que son coleccionistas. Claro, claro, claro. A mí lo que me gusta, ese es uno. Después está el librero de usados, que elige lo que compre, lo que vende, que tiene un criterio, una estética, una ética, y un catálogo elegido. Que es lo que a mí me interesa hacer, o sea, vender libros que inspiren al lector de otra forma. Y después está el librero de Calle Corrientes, que compra todo, a barrer, y como que después pone mesas de saldo. Pero también es una forma. Yo me acuerdo de Cachorros, de esa gran librería de Parque Centenario, que uno encontraba en su mesa de 10, 15 pesos, joyitas. Entonces, bueno, el Anticuario a mí no me interesa tanto. A mí me parece que el libro es un objeto que se realiza al ser leído. No está para ser guardado, atesorado, inigado. No está para leerlo, para que se transforme, para dialogar. Así que bueno, pero bueno, si aparece una primera edición de Borges, no es que no la compre. Claro, obvio. Pongo ahí en el pilón, y bueno, chao. Vos sabés que con Alexis tenemos una discrepancia, porque yo soy de subrayar con lápiz, y siempre con cuidado, y él es de los que le manda virome. Digo, no recomendamos mandar virome a los libros, por favor. No, no, yo soy un anti, en contra de la virome resaltada. He tenido discusiones fuertes. No te digo como el ruso, viste el ruso desde Antártica, que uno le expoliaba el libro. Sí, lo mató directamente. Ah, bueno, no a ese nivel, pero después con lápiz mejor. Además el libro siempre te va a sobrevivir. Claro. A menos que pidas ser enterrado con los libros, va a tener otro lector. No, pero vos sabés que, más allá de que no es que voy a ser una defensa de mí, no tengas problema, yo sé que soy una bestia, pero generalmente lo hago con textos más teóricos también, eso es lo que yo uso de estudio. Pero de todas maneras, en ese tipo de rastros de lectura, ¿qué pasa con los libros que han llegado y que, por ejemplo, tenían, hay historias que suceden mucho con los libros, que están dedicados, y que caen ahí, que se vendieron. Hay historias. Una vez compré una biblioteca, te lo cuento brevemente, compré una biblioteca, empiezo a revisar los libros y encuentro que hay un papelito. En aquella que dice, una letra dice, abuelo, te presto ese libro, acordate de devolvérmelo. No. Me sigo mirando los libros y encuentro otro papelito. Y dice, abuelo, te presto ese libro, pero no te olvides que me devolvés el otro libro de Carpentier. Todo es tan cosita, viste, papeles de tranvía, boletos, cartitas. Claro, sí, sí. Aparece todo. Y hace poco apareció un pibe a comprar libros de filosofía. Sí. Y me preguntó, ¿che, estos libros de filosofía usted sabe quién eran? Sí, era un profesor de filosofía de Salta, Germán Jiménez. Uy, fue mi profesor, me dice. Claro. Fue mi mentor. Y él encontró los libros de su profesor y su mentor subrayados en su biblioteca personal. ¡Qué hermoso! La letra física. Los tipos con las adaptaciones de su maestro. No, no puede creer. Yo le escuchaba suspirar cuando revisaba los libros, decía, ¡ah, no puedo creer! Y todo lo tanto ahí. Es una locura. O sea, son cosas, la verdad que están buenísimas. Recordamos, para los que se estén enganchando, estamos hablando con Patricio Rabo de Aristipo Libros, librería donde ustedes pueden conseguir todas aquellas ediciones desaparecidas o que creen que ya no van a encontrar nunca más. Esto es en Scalabrini 605 y en la esquina de Aguirre. No, no muy lejos de acá. No, no, de aquí de la tribu, no, unos metros. Hay otra cosa que me llama la atención o que me gusta de los libros es que cambia mucho con el papel, ¿no? Con el tipo, los años que tienen y el papel. Esta idea de ese olor a especie de chocolate que tiene. Claro. Cuando abrís el libro, ¿no? Esa cosa del que, en realidad, es humedad, ¿no? No hay nada romántico. Claro, cualquiera te diría es un nido de ácaros eso, pero no. Exactamente, pero no, pero es realmente muy fuerte. Yo amo leer los libros. El libro tiene un olor muy particular, los viejos. Sí, sí, aparte, bueno, ahora vos lo debes tener más presente que nosotros, pero hay una edición. Antes editaban libros de una manera hermosa. Hoy por ahí ves todo más o menos parecido. Las editoriales hoy se están manejando en esta idea de abaratar costos. Digo, la edición en muchos casos quedó relegada, pero hay ediciones que a veces, que sé yo, cuando se reeditan algunos libros, digo, era mucho mejor la anterior. Es cosida, así el cartoné suavecito. Yo ese como los acaricio. O sea, no es el plástico ese y el papel blanco que te lastima los ojos. Un ojo de papel de Biblia en algunos casos que están editando. Exactamente. ¿Vos sabés qué? Encontré una vez, tenía hablando de libros, bueno, por algunos movimientos extraños de la gente, cayó un libro en mis manos y no volvió nunca más a su dueño. No pasa. Claro, que era maestros ingleses, se llamaba así, ¿no? Y era un pequeño tomo en papel biblia que tenía de todo, desde el Ulises hasta 1984, tenía. ¿Qué tenía? Dos mil hojas. Sí, fue un bodoque, me imagino. ¿Era un tomo color marroncito de planeta? Sí, sí. No, mira. Sí, señor. Papel biblia. Ahí hay maestro norteamericano, maestro ruso. Sí, tal cual, tal cual. Claro, estás hablando con un librero, era. Tal cual, que era como de cuero afuera, pero marrón, así como, me esperaba. Con los bordes dorados. Sí, con los bordes dorados, exactamente, que tenía hasta las fotos o litografías de los autores. me quería decir, sí, sí. Decinos ahí de lo que tenés hoy en Aristipo ahí en tu stock, la joya o algo que tengas guardado que decís esto lo tengo nada más que yo y es imposible que alguien más tenga esto. Y a ver, a ver, qué te puedo decir, algo que tengo solo yo, mirá, te voy a decir algo de un libro que yo amo mucho, que es la primera edición de la antología de cuentos extraños que hizo Rodolfo Walsh. Mirá. Qué bueno. En 1956. Walsh agarró y se puso a recopilar textos extraños, medio algunos de fantasmas o cosas medio absurdas y hizo toda una antología y revisando las traducciones y la publicó para ayer. Qué lindo. Es lindo hermoso. Y tenés una primera edición de ese. Tengo una primera edición que es muy linda y después tengo, tengo una primera edición de Borges también. Mirá. Mirá. Un idioma argentino. Y me gustan. ¿Y eso que él regalaba y los metía en los sacos de los amigos? Eh, más o menos. Mirá, y hace poco vendí una primera edición de Cineño de Soledad. Ah, la mía. No, la de Rosada fue la que lo rebotó. No, la de Sudamericana. La de Sudamericana. La de los barquitos. Mirá. Ya vendía un mexicano que se le iba a hacer un regalo a la mujer de 10 años de casado, me dijo. Mirá. Yo no mando libros a la exterior. Esta es como una excepción que hice. Mirá, qué lindo. Así que, y en esos derroteros de las historias de los libros también pasan, digamos, historias un poco más macabras con los libros, pero que tienen que ver, por ejemplo, con libros que han sido censurados. No sé si vos reconoces eso, ¿sabés cuáles son más o menos traducciones que hayan sido cortadas? Mirá, yo una vez vendí una publicación de los sacerdotes del tercer mundo de Mendoza, una publicación clandestina y me la compré un tipo de enterridos y cuando se la mandé, la recibió, el tipo me escribió y me dijo, mira, viejo, yo tenía esta misma edición y yo la tuve que prender fuego. Y el tipo se estaba reencontrando con un texto que para él había tenido una carga simbólica y emotiva fuertísima. Yo tenía que destruirlo para salvar su vida. Entonces, bueno, tienen como esas cosas. El tipo que viene y me dice, ah, este libro me lo leía a mi viejo cuando era pibe. Entonces, a mí hay algo esa vuelta. Claro, ¿no? Hay mucho, a mí me ha pasado de buscar también libros que he perdido por alguna razón o por otra, no en situaciones tan trágicas, por suerte, pero digo, y volver a buscar esos textos. ahí te creo que he comprado dos o tres veces. y la mujer se quedó con su biblioteca de dos mil libros y no le deja entrar a buscarlo. Y la mujer no es lectora, él lo tiene solo para joderle la vida. Y sabe, y sabe que es ahí, sabe que es por ahí. No, es tremendo. Y él está como tratando de recuperar su biblioteca, y bueno, sabe que está ahí, es tremendo. Es tremendo. Son cosas que nos duelen a nosotros y que por ahí mucha gente no entienda que no pase eso. somos unos nerds terribles y yo me siento a mirar mi biblioteca y suspiro con los tomos y me encanta. Claro, claro, claro. No hay hoteles. Y ahora contanos de tu biblioteca personal más allá de la librería. O en la librería. No, no, no. Tengo mi biblioteca personal que la tengo en casa. Sí, realmente la miro todos los días porque me encanta. Y es una biblioteca de mucha literatura y filosofía y cintas sociales más que nada. Ajá, bien. Muy elegida, o sea, como que fui buscando las ediciones, las traducciones. Entonces, como que sí, la verdad que la quiero. Y hace poco hice como una purga. Opa. Como que saqué cosas que había comprado cuando era pibe, viste esas ediciones tipo Libertador. Sí, sí, sí. ¿La selección Libertador? Sí, sí. Es cierto, era lorrendo. Era lorrendo, sí. Lorrendo, se traducía a los pregués y no sabés quién es que era, ¿eh? Sí, sí. Igual lo que hiciera tan grosso que igual se bancaban las ediciones Libertador. No, claramente, claramente. Yo tenía una divina comedia que era imposible de leer, me acuerdo. Claro, no, no. Bueno, esa la fui reemplazando por cosas. Y yo les digo que leí y subrayé, me lo quedo. Claro, claro, claro. Perfecto. Bueno, desde ya, Patricia, muchas gracias por la charla. Recordamos Aristipo, libros, Scalabrini y Aguirre, ahí a uno a la vueltita, pueden pasar. Quiero aprovechar una cosa para visitarlos a todos, a ustedes también. Sí, sí. El sábado 8 de diciembre a la noche hay un evento en la librería. Bien, sí. La francachilla. La francachilla. Lo hacemos cada tres meses y ahí sacamos la parrilla a la vereda, hacemos unos stories y ahí vino para todo el mundo, todo gratis y preparo una mesa de libros recomendados increíbles. Hay billoque en la vereda y están todos invitados sábado a partir de las 6 de la tarde. Igual yo después lo armo en Facebook. Sábado después de las 6 de la tarde Scalabrini Ortiz 605 desde ya. Bueno, muchas gracias Patricia por la charla y bueno, nos estaremos dando una vuelta por ahí en un momento. Esperamos para el asado, digamos, ¿no? Sí, porque si no caemos directamente a la francachilla. Tomás un vaso de vino, ahí tiene copada, ahí está todo mirando libros. Obvio, obvio. La calle, la vereda. Hasta que salga el sol. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ustedes. Estábamos hablando con Patricio Rago de Arístipo Libros, librería de... usados, digámoslo. Sigo medio con regañadientes con la palabra usados, pero bueno. Pueden comunicarse con nosotros al 1167103758. 1167103758. ¿Por qué me vas a sorprender? Y creo que elegí el tema indicado, el tema ideal, el tema perfecto para cerrar la charla con una librería, justamente, de libros viejos, que es la banda Cactus con su canción You Can Choose a Book by the Coverly. O sea, no puedes juzgar a un libro por su tapa. Muy buena. Muy bien. ¿Qué carajo te va a conseguir un tema así ideal para esto? Esa cárcel. Suena.